Estamos con Jorge, uno de los familiares de las dos víctimas del hecho lamentable que ocurrió en Pico Rojo. Contanos, Jorge, cómo sucedió esto, cuándo fue, cómo arrancó. El sábado llegué yo a las 9 de la mañana, me dijeron que había una pelea de perros. ¿Pelea de perros? Sí. Después vamos a laburar, estamos laburando con el patrón y él va, me dice, con este listado no hay material para hacer una cita. Y bueno, él va, después me dio, va a buscar la plata para pagarnos todo lo que laburamos. Y estaba yo con mi hermano, el herido, y me dice... ¿Vos sos de la familia que...? Amigo. ¿Vos sos amigo de la familia? Estabas ahí trabajando, trabajás con ellos. Sí, trabajo con ellos. Y me dice... Me anota todo lo que tenía yo para cobrar, todo. Y me dice, quédate acá que ahí vengo yo. Voy a entregar la plata que ahí vino mi hermano yo. Bueno, le digo, así vamos, nos vamos temprano. Bueno, pero... Como si fuera, viste, me agarró una afición, me levanté. Y llego en la esquina allá ahí cuando... Cuando el tibet, se quedó un tiro a mi amigo. Voy así de una, lo agarro. A mi amigo yo que estaba baleado. Le pongo mis brazos y le agarraba la lengua, pero no se trae la lengua, viste. Pero después así, nervioso de todo, no escuchaba nada. Algo así para atrás, ya estaba el otro pibe todo baleado. O sea que mientras vos sostenías a uno, él baleó al otro. Sí, el hermano le dijo, ¿qué hiciste? Y se escuchó los disparos, viste. Porque yo no estaba más atento con la verida. Sí. El otro muchacho era conocido. Sí. ¿Son todos de Santiago del Estero? Sí. ¿De qué localidad venían? ¿Hace mucho tiempo son? De los Pipintos. ¿De dónde son? De los Pipintos. Y cómo, digamos, si eran amigos, ¿cómo pasó esto? ¿Y qué relación había con la pelea de perros? ¿Cómo se desencadenó? Pero con el pibe este que disparó, con él no era ningún problema. No era nada. Sí. Y ahí iban ya los chicos a colarnos y le tiraron así de uno. ¿Pero era un perro de él? No, no. No, no era de perros, era de un vecino. ¿Y él por qué fue a hacer eso? No sé, nadie entiende por qué fue a hacer eso. ¿No dijo todavía? ¿No habló con nadie de usted? ¿No tienen versiones de la otra familia? No, no. ¿Son vecinos de enfrente? Sí. Ajá. ¿Esto en qué lugar es de Pico Rojo? No, no sé. Es en la calle porque yo soy de Pico Rojo. Ajá. ¿Vos venías a trabajar ahí nada más? ¿Ellos trabajan juntos también o el otro muchacho no? No, no, no. La otra la una en la fábrica aquí. La otra hacemos fábrica Maceta. Ajá. Y el vecino el que lo valió vive ahí enfrente pero trabaja... Claro, trabaja conmigo. Trabaja. El que valió, no, él labura el tigre. Ajá, por eso. No tiene nada que ver. No, no. Ajá. O sea, no tiene ni idea, ahora la familia no sabe por qué pasó. No. No sé. O sea que lo de los perros, si bien hubo una pelea de perros o algo por el estilo, ¿no tendría que ver con el victimario? No. Ajá. Y bueno, uno de los chicos falleció, ¿qué edad tenía? 27 años. Y el otro está grave. ¿Qué edad? 30. 30. Bueno, y ahora me imagino todos, este, también viene, está viniendo gente también de la provincia para... Sí. Muchos familiares acá que estamos viendo que se están saludando y bueno, este, ¿se va a hacer algún velatorio ahora aquí o algo? Sí. Por otras frases. José C. Paz. José C. Paz. Se hace el velatorio del chico. Sí. ¿Y qué pronóstico hay del otro, del herido? No, está mejor. ¿Está mejor? Sí. O sea que no, no, no corre riesgo su vida en este momento. No, no. Ajá. Le es cierto que la bala, digamos, atravesó la médula. Sí. Ajá. O sea, va a tener secuelas evidentemente por el hecho este. Bueno, te agradecemos mucho la información.